Apple ha sacado el beta público de iOS 13.2 que trae muchas funcionalidades, mucha gente está emocionada por el Deep Fusion, una nueva funcionalidad en la cámara y un par de otras cositas de las cuales voy a hablar en este video. El teléfono salió hace un par de semanas y ya estamos hablando de 13.2. Apple sacó 13.1 casi inmediatamente después del lanzamiento para corregir muchos de los bugs, pero con 13.2 sí tenemos funcionalidades nuevas. Como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Vamos a hablar primero de la funcionalidad principal de iOS 13.2 que es Deep Fusion para mejorar la calidad de la cámara que ya está bastante impresionante en el iPhone 11 y 11 Pro. Apple anunció esto de Deep Fusion en su evento de septiembre donde básicamente antes de que le piques para tomar una foto ya tomó tres fotos antes, toma tres fotos después y toma una foto de exposición abierta por mucho tiempo para agarrar mucha luz, información. Combina todas las fotos a través de inteligencia artificial y te da la imagen perfecta. Y todo esto de fotografía computacional lo hace en menos de un segundo. Si te metes rápido a ver la foto que acabas de tomar en iOS 13.2 puedes ver que se actualiza la foto todavía. Les voy a dejar un video aquí donde ves que se mueve tantito la foto al final y eso es porque está acabando todo el proceso y nos está dando la imagen ya con el Deep Fusion. Con el Deep Fusion sí mejoran las fotos, pude notar los pelos de mi barba un poquito más detallados y también ciertas texturas en cojines, pero no es nada drástico, no lo vas a notar si lo ves de lejos. Te tienes que meter al zoom para ver el detalle. Se me hace excelente que Apple esté haciendo esto de fotografía computacional, es más o menos lo que hacía el Pixel 3 y estoy seguro que el Pixel 4 lo va a hacer aún mejor, pero se están haciendo muy detalladas las fotos y de muy buena calidad. Lo que no me gustó es que no hay mención de Deep Fusion en ningún lugar del teléfono, en la aplicación de la cámara, no lo puedes activar, no te señala si estás utilizando Deep Fusion o no. No hay absolutamente nada, no sabes si está la foto tomada con Deep Fusion o no. Esto todavía está en beta, puede ser que Apple haga algo a futuro, pero yo creo que se va a quedar así para hacer la experiencia un poquito más automática. Me hubiera gustado tener algún tipo de señalamiento cuando tomas una foto con Deep Fusion, de lo que lo estuve probando yo y estuve investigando reportes en el internet. Se activa cuando hay mediana luz, si hay mucha luz no se activa el Deep Fusion y si tienes muy poca luz se activa el modo noche. Tienes que tener suficiente luz para que no esté activado el modo noche, pero no tanta luz para que la foto ya esté perfecta. Me di cuenta yo que se activa el Deep Fusion cuando estoy adentro de mi casa mucho más y cuando estoy afuera por tanta luz que hay simplemente no se activa. Pero fuera de que está medio confuso y no sabes cuándo se activa y cuándo no, sí hace diferencia y sí se ve una diferencia en los textos. Las fotos se ven simplemente mejor y lo que está haciendo Apple aquí me está encantando. Y yo en estas fotografías hasta puedo notar mejor color en las fotografías que tienen Deep Fusion, no sé por qué, pero hasta también noto mejor color, no nomás mejor textura. Puede ser toda esta combinación que está haciendo de 8 o 9 fotos que las está combinando en una que te da ese resultado tan padre. Y en la selfie que yo me tomé con la cámara del reverso, una en iOS 13.1 y la otra en iOS 13.2, se ve la diferencia en mis poros y las imperfecciones de mi cara. Quizá eso no sea algo muy bueno para mucha gente, pero se alcanza a ver con detalle absolutamente todos los poros de mi nariz con el Deep Fusion, donde antes no se veían en iOS 13.1. Para nada es una mala foto, el iPhone 11 Pro tiene una cámara increíble, pero este nuevo modo para este tipo de condición de luz mediana está impresionante la retención de detalle que tiene. Estaré probando el Deep Fusion todavía más, estamos en beta y espero que Apple nos dé algún tipo de señalamiento. Pero hablando de otras diferencias en 13.2, hay otra que también me tiene bastante emocionado y eso tiene que ver con el HomePod. En los ajustes del iPhone hay una nueva sección y ahora dentro de general, Apple hizo una sección de AirPlay y Handoff. Si entramos aquí a esta sección, tenemos esto nuevo de transferir al HomePod. Al reproducir contenido acerca del iPhone a la parte superior del HomePod para transferir la reproducción. Así es, si yo tengo música o un podcast en mi teléfono, ahora me acerco físicamente, lo pongo cerquita de mi HomePod y se pasa del sonido al HomePod. Intenté probar esto, pero como todavía no tenemos iOS 13 en el HomePod, no lo pude probar y todavía no funciona, pero me encantó esta funcionalidad que agregó Apple en 13.2. También tienen esta opción de transmitir automáticamente a una televisión, entonces ya no vas a tener que meterte los ajustes. Si es que tienes una televisión con AirPlay, simplemente detecta que está cerquita de la tele, lo activa y ya tienes la opción de mandarlo a diferentes teles. Y la otra funcionalidad grandota que agregaron es que volvieron a habilitar ahora el hecho de que Siri te puede contestar mensajes en los AirPods y le puedes contestar y tener una conversación más fluida sin tener que estar diciendo, oye Siri, todo el tiempo. Esto está dentro de la sección de Siri y buscar. Desafortunadamente a mí no me aparece ahorita en el beta de iOS 13.2 porque yo no tengo los AirPods 2, yo tengo los AirPods 1 y esta es una funcionalidad exclusiva de los AirPods 2. Pero les muestro un pantallazo de alguien más para que vean cómo se ve y si tienen AirPods 2, esta es una funcionalidad que mucha gente estaba esperando. Te llega un mensaje de texto, Siri te lo lee automáticamente, tú respondes y manda el mensaje de texto sin que tengas que sacar el teléfono de tu bolsillo. También vimos la noticia de que están integrando ya WhatsApp con Siri, le están dando más habilidades porque antes Apple era muy restrictivo con Siri, ya lo está liberando un poquito más a otros desarrolladores y espero que esto también venga a WhatsApp en algún futuro cercano. En esta versión beta de iOS 13.2 también se encontró este ícono dentro de los ajustes del iPhone, entonces ya estamos casi confirmando los AirPods 3, pero quiero hacer un video para juntar todos los rumores. Y mis opiniones sobre los AirPods 3, voy a hacer eso en un video separado, pero sí, 9to5Mac encontró esta imagen que casi confirma los AirPods 3. Que curiosamente tienen gomita, yo creo que eso va a ser para cancelar un poquito de ruido, no, no, voy a dejar todas mis opiniones para otro video enfocado de los AirPods 3. Otra cosa que agregó Apple en esta versión, también en los ajustes, si entramos a la área de privacidad, aquí podemos ver abajo este nuevo ícono que antes no estaba de Research, y aquí Apple es lo que estuvo platicando en la conferencia de septiembre, donde van a hacer ciertas investigaciones para medir el corazón con el Apple Watch o agarrar información de tu salud para el bienestar de todo el planeta y hacer este tipo de estudios. Aquí es donde van a aparecer esos estudios, por ahorita no hay nada, pero Apple ya habilitó esta sección en iOS 13.2 y es completamente optativo. Si lo quieres hacer, entrar en el estudio y participar, dar tu información puedes, y si no, no, esto lo vamos a ver aquí dentro de Research. Otro cambio que me gustó bastante es en la aplicación de música. Ahora si estás escuchando una canción, por ejemplo, estaba escuchando aquí esta canción de Childish Gambino, si te vas a la lista de canciones que siguen después pulsando el botón de aquí abajo, ahora te puedes ir hasta arriba y ves el historial de lo que estabas escuchando antes. Esto me va a ayudar un montón. Me pasa cada rato que escucho una canción, me quiero regresar y no me acuerdo qué canción era. Ahora tenemos esto si le haces hacia arriba para ver el historial de las canciones que han pasado. No suena como un cambio muy drástico, pero créanme, es algo que yo había estado esperando y que estoy seguro que mucha gente va a usar. También dentro de todo el sistema operativo hay un par de esos cambios donde los íconos a veces están transparentes y a veces están más negros. Aquí tenemos estos que los cambiaron. Ahora te señalan un cuadro grandote en los íconos estos de Shuffle y de hacerlo una vuelta o no tener absolutamente nada. No me gusta señalar tanto porque no sé qué tanto les interesa cuando cambian tantito la interfase, pero también está ahí ese detalle. Fuera de eso tuvimos un par de detallitos, cambios en la interfase. Uno que me gustó fue este que ahora en el volumen dentro del Control Center te indica dónde estás escuchando el volumen. No le tienes que picar al Haptic Touch, sino si tienes los Airpods conectados en el Control Center te señala los Airpods. Me encantan este tipo de cambios que hacen la experiencia más agradable en tu iPhone. Y dentro de HomeKit, para la raza que use HomeKit, el sistema inteligente en tu casa de Apple, todas las interfaces tienes diferentes para todas las luces, son diferentes cuadritos. Y ahora te deja juntar ciertos cuadritos si quieres juntar funcionalidades de varios dispositivos a través de este menú en los ajustes. Está bastante útil, lo probé y sí funciona. Especialmente si eres el tipo de persona que tiene un montón de accesorios en el HomeKit. Y eso es básicamente todo lo nuevo en iOS 13.2. Y tenemos bastantes cositas nuevas. Hay muchas otras cosas que no mencioné, que son detallitos, que se hizo el texto un poquito más grande, un poquito más transparente. Me ahorré ese tipo de detalles en este video, pero esto es todo lo grande, todo lo importante, todo lo que vas a notar. Al momento de actualizar a 13.2, que debe estar llegando pronto. Listo, estamos en el beta público. Y yo todavía estoy esperando poder actualizar mi HomePod para probar esa funcionalidad de pasar lo que estoy escuchando del iPhone a HomePod con tan solo acercarlo. Pero por este video es todo. Si les gustó o les ayudó de algo, déjenme un like. Y si no lo han hecho todavía, me ayudaría muchísimo si se pueden suscribir al canal y prender la campanita de notificaciones para que YouTube les esté avisando cuando hay videos nuevos. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Peace. Chau.